Estimadísimos, amigos y amigas, les saluda de manera muy cordial Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y Asociados y como siempre una cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal en YouTube, compartir esta información y así todos somos copartícipes de difundir estos temas que nos pueden beneficiar a todos. El tema de los sueldos. La diferencia desde el punto de vista de la deducción en el régimen del impuesto a la renta del sueldo de un socio y el sueldo de un propietario individual. Hay gran diferencia. En primer lugar, en el caso de una sociedad mercantil, el socio obviamente, estimados amigos, es una persona diferente a la sociedad mercantil. Entonces, la sociedad mercantil es la que desempeña el papel de patrono y obviamente el socio cuando elabora para la sociedad pues se desempeña como empleado en relación de dependencia de la sociedad. Desde ese punto de vista, en la ley de actualización tributaria, en el caso de los sueldos y salarios, dice que los sueldos y salarios son los que se pagan en relación de dependencia y se deducen del régimen del impuesto sobre la renta. En el caso de una sociedad mercantil, se cumplan las condiciones que la persona, el socio, estamos hablando solo del socio, obviamente el demás personal también, está funcionando o está fungiendo como un empleado en relación de dependencia de la sociedad y que a la vez es accionista o socio de esa sociedad. En ese sentido, sus sueldos, obviamente siempre, siempre que elabore para la empresa, es deducible el impuesto sobre la renta. Y en el caso de una persona individual que tiene su empresa de propiedad individual, allí no se cumple esa condición. ¿Por qué razón? Porque la persona individual es el mismo sujeto pasivo ante la administración tributaria y es el mismo patrono ante la administración tributaria. Y entonces, desde el punto de vista de la deducción, lamentablemente la ley tributaria no permite la deducción de autosueldos o de autopatronos. O sea, no existe esa legislación. En tal sentido, lamentablemente, por esa forma de estar confeccionada la ley de actualización tributaria, el sueldo de un propietario individual no es aceptado como deducible porque el régimen del impuesto de la renta no lo contempla como tal. Es decir, que es una disposición injusta, estamos de acuerdo, pero la ley no contempla la deducción del sueldo de una persona que tiene su empresa de propiedad individual, obviamente, siempre que esté en el régimen del impuesto sobre las utilidades de actividades lucrativas. Entonces, haciendo esa separación, estimados amigos, ustedes concluyen y todos concluimos que desde el punto de vista de esa deducción es más, o se cuenta con más ventaja fiscal una sociedad mercantil porque hay el sueldo de los socios que trabajen para la sociedad es deducible con la limitación que no debe exceder del 10% de la renta bruta. y en el caso de la propiedad individual el sueldo del propietario individual lamentablemente no es deducible. O sea, pues que al poner en balance esta situación los empresarios individuales que nos están viendo pues deberían de evaluar de hacer lo posible en constituir una sociedad mercantil porque a la postre puede tener ese beneficio y algunos otros beneficios más. Muchísimas gracias.